En esta parte de ácidos vamos a considerar lo siguiente, solo vamos a ver ácidos inorgánicos Los ácidos orgánicos ya corresponden a un tema final del curso, que veremos más adelante Empecemos con una característica importante A nivel de la estructura, todo ácido inorgánico va a ser un compuesto covalente ¿Qué significa covalente? Que está formado solamente por elementos no metálicos Entonces acá no va a participar metales como el hierro, como el calcio, aluminio, etc. Puros no metales, ¿está bien? Muy bien, vamos a poner unos ejemplos por ahí Acá tenemos este ácido muy conocido por nosotros, que se encuentra también en nuestro organismo Que es el ácido clorhídrico, el HCl Otro parecido a él en el siguiente sentido, mire, tiene aquí el ácido sulfídrico De olor desagradable, es un olor un poco pestilente esta sustancia química Otro por ahí sería, amigos, el ácido iodídrico Y así puedo colocar más Miren, familiarícese con esa forma de la estructura de los átomos unidos Ahora tenemos acá otro grupo de ácidos también muy conocido Por ejemplo, en nuestra lluvia que tenemos algunos días de invierno en Lima Se presenta un ácido, que es el ácido carbónico Por eso nuestra lluvia es de carácter ácido, ¿no? Y a nivel mundial, este es el componente de la lluvia que nunca falta Ya cuando se hace más intensa la contaminación y la lluvia se hace más ácida Ya presenta, por ejemplo, este ácido Que es el llamado ácido nítrico, ¿no? Y así hay más Entonces, acá sacamos una conclusión importante Van a haber ácidos, como lo estáis viendo aquí Que no tienen oxígeno Átomos en cuya composición no va a haber el elemento oxígeno Y hay átomos que sí van a tener al oxígeno Amigos, en base a esa observación hay una clasificación importante ¿Cómo se le dice a los ácidos que no tienen oxígeno? A ellos se les va a decir los hidrácidos Entonces, los ácidos inorgánicos llamados hidrácidos Son aquellos compuestos que no van a tener oxígeno, como lo ve aquí ¿Está bien? Y al que sí presenta oxígeno, que sí tiene oxígeno en su estructura A ellos se les va a denominar los oxácidos También se les puede decir oxoácidos Ya voy a usar el término yo, oxácidos Esa es la primera observación No se olvide, son compuestos covalentes Y van a tener estas formas Vamos a colocar lo general Por ejemplo, un oxácido va a ser así Una cantidad de hidrógenos al empezar la fórmula Dos, uno, tres podría ser también Un elemento no metálico al medio Carbono, nitrógeno, cloro, etc. Y finaliza una cantidad de oxígenos Esa es la forma de todo oxácido Un hidrácido por su parte Va a ser, mire, un compuesto de hidrógeno al inicio Puede ser dos, puede ser uno, como lo está viendo Y finaliza un elemento Claro, hidrógeno en una cierta cantidad de veces Y finaliza un elemento no metálico E Ahí está la comparación Bien Concluimos diciendo que un oxácido va a ser un compuesto Ternario Bien Y un hidrácido, como hay dos elementos Va a ser un compuesto Binario Muy bien amigos Entonces hay preguntas Que hacen en los exámenes Que va a ser De la siguiente lista de ácidos ¿Cuáles son oxácidos? ¿Cuáles son hidrácidos? Solamente hay que ver La estructura ¿Está bien? Oxácido, tres elementos Y el llamado hidrácido Dos elementos ¿Estamos de acuerdo? Ya Pero no hemos mencionado lo que es muy importante aún No se olvide esto amigos En todo compuesto que estamos estudiando Hay un llamado grupo funcional Es muy importante A ver, recordemos En un óxido Que ya hemos estudiado en videos pasados ¿Cuál es el grupo funcional? Del óxido Claro, muy bien Es lo que nunca va a faltar en ellos Y es el oxígeno Con carga menos dos Ese es su llamado grupo funcional A ver, en un hidróxido Que vimos en el último video ¿Qué es lo que nunca falta En un hidróxido Para llamarlo así? Exacto Es el llamado OH Con carga menos uno Ese es su grupo funcional ¿Está bien? Ahora la pregunta es ¿Y en los ácidos? Que estamos estudiando ¿Cuál es el grupo funcional? ¿Cuál es aquella parte Que los identifica? Aquella parte que nunca va a faltar ¿Lo están viendo? Exacto Aquí está, mire Es el H El hidrógeno No es cualquier hidrógeno Es hidrógeno que está En todo ácido inorgánico Es hidrógeno más uno Entonces, a ver muchachos El grupo funcional Así lo vamos a abreviar De los ácidos Es el llamado H más uno ¿Y cómo se le dice a él? Se le dice el ion Hidrógeno Otro término que se puede utilizar Es el término Protón ¿Está bien? Protón Se le dice protón Por eso, usted más adelante Escuchará con frecuencia Ácido diprótico Porque tiene dos hidrógenos Ácido monoprótico ¿No? Monoprótico, diprótico Y cuando tiene tres Sería triprótico ¿Está bien? Ya, esta es la parte inicial amigos No se olviden de todo esto Que es importantísimo Bien amigos Vamos a revisar ahorita A los ácidos Llamados hidrácidos ¿Está bien? No se olviden Por lo que hemos expuesto Hace un momento Que ellos van a hacer De esta forma ¿No? El hidrógeno al inicio Una cantidad de veces Y un no metal al final Son compuestos covalentes Tiene que tener no metales Ahora, en este caso El elemento E El no metal que va a estar participando Tiene una limitación En el sentido de que No puede ser cualquier no metal Ese elemento E Solo puede pertenecer a dos grupos Al grupo de los calcógenos Que es el grupo 6A Y solamente al grupo de los halógenos Que sería el grupo 7A Entonces, ese elemento E Solamente puede pertenecer A grupos 6A Y 7A Para llamarlo un hidrácido ¿Está bien? A ver ¿Qué elemento de grupo 6A? El oxígeno no Porque si usamos solo oxígeno Acá saldría agua Y el agua no pertenece A un hidrácido No pertenece a esta familia ¿Qué elemento de grupo 6A? Ahí tenemos Al azufre Al selenio Al teluro Estos tres elementos Van a ser utilizados Nada más ¿Está bien? De grupo 7A Vamos a tener A los cuatro primeros Muy conocidos En todo el curso ¿No? El flúor El cloro El bromo Y el yodo ¿Está bien? Entonces, para formar Los llamados hidrácidos Vamos a tomar en cuenta Solo siete elementos Siete elementos nada más ¿No? Que son los señalados ahí En cambio, en un oxácido Que veremos en la próxima clase Ahí sí puede ser Muchos no metales De grupo 4 Grupo 5, etc Grupo 3A Ahora, hay un detalle Viendo estos elementos Este X está definido Para cada lugar ¿Cómo que definido? Mire Si es de grupo 6 SX toma un valor definido Que va a ser 2 Si es de grupo 7 SX toma un valor definido Que va a ser 1 siempre ¿Por qué razón? Es muy sencillo Si su elemento es de grupo 6 Si su elemento es de grupo 6 Ese elemento tiene 6 electrones de valencia Entonces, ahora Como yo lo voy a juntar Con hidrógeno La pregunta es ¿Cuántos hidrógenos Va a utilizar él? O va a enlazar Para llegar al octeto Y como el hidrógeno Tiene solo un electrón Él recibirá Dos hidrógenos Un elemento de grupo 6 No puede aceptar Tres hidrógenos Cuatro En estas combinaciones Él solamente puede recibir Dos hidrógenos Por eso X vale 2 Un elemento de grupo 7 Tiene 7 electrones de valencia Como usted sabe Y para llegar al octeto Le falta un electrón Por lo cual Solo Aceptará un hidrógeno En su combinación ¿Está bien? Está definido Grupo 6 El X vale 2 Grupo 7 El X vale 1 Y otro detalle más Nos vamos a poner acá Unos ejemplos ¿No? Por ejemplo Con el grupo 7 Con el flúor Formaré el llamado Hidrácido Haya X vale 1 Entonces la fórmula sería De frente Así ¿Estamos de acuerdo? A ver Con el grupo 6 Con el azufre ¿Cómo va a ser? Bueno En el caso del grupo 6 X vale 2 Y sería de esta manera A ver Otro grupo 7 Por ejemplo El yodo Haya X vale 1 X vale 1 La fórmula sería Así nada más ¿Está bien amigos? Ahí es directo Con el grupo 6 Con el selenio X vale 2 Y acá ponemos que hay espacio A ver Listo Así sería con el grupo Con estos compuestos Ahora Vamos a un detalle Estos elementos Ya los hemos revisado En óxidos Y ahí dijimos lo siguiente ¿No? ¿Cuáles son las cargas Del azufre Sereno Teluro En los problemas? Él puede usar las cargas Ellos pueden usar la carga Más 2 Más 4 Más 6 ¿No? Eso hicimos Pero eso es en óxidos Es frente al oxígeno Eh Frente al oxígeno Ellos toman cargas positivas Pero acá no va a ser así Acá no va a pensar Que él puede tener carga Más 2 Más 4 Más 6 Verifiquemos Usted sabe que la suma Debe ser 0 La sumatoria Debe ser 0 Ya Sabemos nosotros Que el hidrógeno Tiene carga Más 1 ¿No? Es su Su carga Del hidrógeno En los ácidos Y como la suma De ser 0 El azufre debe ser Menos 2 Más 1 Menos 2 0 No Más 2 Menos 2 0 Cuando yo tengo Un elemento Grupo 6 En estos problemas El estado de oxidación Que cada uno de ellos Va a presentar Es Menos 2 ¿Está bien? Y lo de grupo 7 Cloro Yodo No van a tener las cargas Más 1 Más 3 Más 5 Más 7 Ese es frente al oxígeno En los óxidos Acá el yodo Tiene carga Menos 1 ¿No? H más 1 Yodo menos 1 Pero el grupo 7 Acá tienen estado de oxidación Menos 1 Bien amigos Estamos viendo la parte De los hidrácidos Ahora Con tranquilidad Vamos avanzando ¿No? Vamos a ver La nomenclatura El nombre va a ser así Estas sustancias Estas sustancias En el medio ambiente Son gases Son gases Entonces el HF Es un gas Acá está la G de gas Él también es un gas Acá también gas Y acá también gas Cuando ellos estén como gas Tienen una denominación Que va a ser así No es complicado el nombre Mire Usted primero va a agarrar El elemento E O sea el que acompaña al hidrógeno Y lo hace terminar en uro A ver por ejemplo acá Fluor acabando en uro Es el llamado Fluoruro Azufre Término del azufre Acabando en uro Es el llamado Sulfuro ¿Está bien? Yodo acabando en uro Es el conocido Yoduro Selenio acabando en uro Le llamamos El selenuro ¿Está bien? Cuando estos compuestos Estén en forma de gas Va a ser uro el término ¿Está bien? Inicial El elemento acabando en uro Y luego ¿Qué viene? Viene una palabra ya constante Es de Y otra más De hidrógeno Tenemos el fluoruro De hidrógeno ¿Está bien? ¿Cómo sería aquí? Sulfuro De hidrógeno Entonces todo va a ser De estos elementos Terminando en uro Y luego de hidrógeno ¿Está bien? Yoduro De hidrógeno Y así Amigos Esa es la forma de nombrar En forma de gas A estas sustancias Y acá sería Selenuro De Hidrógeno Muy bien Entonces ya tenemos Esta primera parte ¿Bien? Entonces grupo 7 Y grupo 6 nada más Ahí los valores están definidos Del X Para esas combinaciones Del hidrógeno ¿No? Y ahí tenemos El nombre como gas Pero no siempre va a ser así Por ejemplo Se puede ver esta situación Ahora ellos Se presentan En forma Diferente A ver Pongamos acá El HF Ya sabe Grupo 7 X vale 1 Ya lo hemos visto Pero ¿Qué pasa? Que ellos a veces En el laboratorio Van a ser disueltos En el agua Y ahora ya no se pone el gas Ahora su estado gaseoso Ha pasado a este estado Hace ¿Qué significa el término hace? Acuoso ¿No? Muy bien Acuoso Eso es lo que quiere decir Otro miren ¿Qué tal si ahora tenemos El H2S Grupo 6 Equivale 2 Él es un gas Pero ahora lo hemos disuelto En el agua Y ya se encuentra En su estado acuoso Y uno más El yodo También era un gas El yodo es grupo 7 Equivale 1 Y lo tenemos ahora Disuelto en el agua Entonces Una de las situaciones En estado gaseoso Ahí va a ser Uro de hidrógeno ¿No? El elemento uro Acá sería Bromuro de hidrógeno Selenuro de hidrógeno Cloruro de hidrógeno Etcétera ¿Está bien? Ya en forma acuosa Cambia el nombre ¿Cómo va a ser ahora? Ya disuelto en el agua Usted primero Escribe el término Amigos Ácido Ácido Acá también Ácido E igualmente acá Colocamos el término Ácido ¿Bien? Ahora viene el elemento Que acompaña al hidrógeno Que es flúor Azufre y yodo Pero terminando En una expresión Llamada hídrico Hídrico ¿Por qué hídrico? Hídrico viene de hidro De agua Porque están dentro del agua Y se va a llamar así ¿No? Fluor Acabando en hídrico Sería el llamado Ácido Fluorhídrico ¿Ya? Hídrico Acá Azufre acabando en hídrico Sería el llamado Sulfídrico ¿Bien? Y el yodo Sería el Ácido Yodídrico ¿Bien amigos? Esa sería la forma De nombrarlos en el agua Al quisiera que me digan Esta nomenclatura Ya para terminar Esta parte H Voy a usar el cloro ¿El cloro qué grupo es? Ajá Muy bien Grupo 7 Por lo cual X vale 1 Como el yodo Acá X vale 1 Y sería así nada más Mire, mire ¿Cómo se llama esto? Está como gas Eso el examen Se lo va a indicar ¿No? No lo pueden dejar así nomás Porque sería ambiguo ¿Cuál usamos? ¿No? Como gas o acuoso Tiene que indicarse Está como gas ¿Cómo lo llamaría? Ácido No Ácido no se va a usar ¿No? No ¿Cómo se hacía? El elemento Que es el cloro Terminando en uro Cloruro Muy bien Y ahora viene de Hidrógeno Ya cuando se disuelve en el agua Ya cuando está en el agua A ver Si ahora acá abajito Le ponemos así ¿Qué les parece? Acuoso Ya cambia las historias ¿No? ¿Cómo sería el estado acuoso? Ah ya Usted escribe ácido Y ahora El elemento cloro Acabando en hídrico Y sería el famoso Ácido clorhídrico Bien amigos Esa es la parte De los hidrácidos Bien Vamos a continuar La próxima clase Con los oxácidos ¿Listo? Sigan adelante muchachos No se desanimen Siempre mirando De forma positiva Las cosas ¿Está bien? Vamos Adelante No se desanimen No se desanimen ¡Sigan adelante muchachos! No se desanimen